¿Qué es el PAE? No se le puede pedir que por inercia cierre las brechas sociales, pero claramente hay problemas de administración, hay problemas logísticos, hay problemas de supervisión, hay problemas inclusive de la sostenibilidad y financiamiento del PAE. Y lo que hemos hecho en estos primeros 30 días con la ministra María Victoria Angulo es analizar estructuralmente el sistema, mirar dónde están los riesgos de corrupción, dónde están los riesgos logísticos. Hemos trabajado con la fiscalía, con la procuraduría también y en los próximos 15 días vamos a presentar la política pública nuestra para el desarrollo del programa de alimentación escolar y garantizar que la alimentación llegue con la mejor calidad, la mayor transparencia y el mejor seguimiento a los recursos. Bueno, hoy el presidente Duque en la cumbre de gobernadores en Montpost Bolívar ha enviado unos mensajes muy claros referentes a las transformaciones, a las reformas que requiere hoy el país para establecer unas políticas públicas claras, definidas, frente a los próximos cuatro años. Especialmente lo que tiene que ver con cultura, con turismo y con competitividad bajo la economía naranja. Y especialmente lo que tiene que ver con el sistema general de regalías, las reformas sustanciales frente al marco fiscal para los departamentos. Y otra noticia positiva es ya revisar el decreto que desmejora los ingresos a través del impuesto de licores a los departamentos para poder mejorar las finanzas territoriales. Y otro aspecto importante ha sido la modificación también del sistema general de participación en educación y en salud para atender los programas del PAE, programa de alimentación escolar, transporte escolar y lo que tiene que ver con el no post. Son fortalecimientos especialmente para las regiones para poder soportar todos los servicios que hoy se les prestan al sector educativo y al sector salud. Son fortalecimientos especialmente para poder soportar todos los servicios que hoy se les prestan al sector educativo y al sector salud. Son fortalecimientos especialmente para poder soportar todos los servicios que hoy se les prestan al sector educativo y al sector salud.